Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Serviño. Estamos realizando un mural diseñado por la artista plástica Marités Bar, de la ciudad de Miramar. Y realizamos este mural con venecitas y cerámicos. Bueno, un trabajo compartido, realmente una integración buenísima, porque hemos tenido amigos, Carlos, el hermano de Marités, que también nos ha asistido mucho, y bueno, buscando formas y colores, y desarrollando una técnica nueva para nosotros, que hemos ido aprendiendo. Y también compartir con todos los maestros que han venido de distintos lugares de Argentina y del mundo.